Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ellos está la esperanza de la patria. En los pueblos gloriosos como el nuestro, la libertad se marchita bueno muere. Es un árbol que en la seca se entristece, pero vuelve y retoñece en primavera. Pues los hombres de mi patria no se humillan, son muy grande y macho para rendirse. Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mella, aquello que desde la tumba nos animan. Las páginas gloriosas se escriben, con la sangre preciosas de los pueblos. Donde al compás del clarín caen los valientes, que a un muerto el enemigo tiembla en miedo. Dulce y bella es la muerte en el momento, en que la patria necesita de sus hijos. Pues se muere muy sonriente y satisfecho, si con sangre se salpica al enemigo. Maldito es el soldado que obedece al superior para asesinar a la patria. Maldito es el soldado que le da la espalda al pueblo para seguir unos pocos. Maldito sea el extranjero, que sin razón y sin derecho, abusa de un pueblo ajeno. Por eso digo con voz dura, porque soy hijo del pueblo. A esas bestias asesinas, mil veces, maldito sea. Hoy América entera vive orgullosa, donde quiera los tiranos han tan baleado. Uno a uno todos, todos irán cayendo, porque es el grupo que nosotros hemos sembrado. Y no creer dominicanos que termina, yo diría que solo hemos comenzado. Todavía falta cosechar la siembra, en la tierra que con sangre hemos abonado. ¡Soldado honrado es aquel que no asesina a la patria por cobardía ni ambiciones! ¡Soldado honrado es aquel que lucha al lado del pueblo, que quiere ser libre y noble! ¡Soldado honrado es aquel que ofrece su alma a la patria hoy que ella la necesita! ¡Soldado honrado es aquel que no asesina a la patria hoy que ella la necesita! ¡Soldado, el pueblo ajeno! ¡Soldado, el pueblo ajeno!